Antes de la una de la tarde, llegó Salomón Lerner, Salomón Lerner Guitis, presidente del Consejo de Ministros. Llegó hasta el velatorio para dar el pésame a los familiares, al padre, a la madre, que viajó ayer desde Chile, aquí, a nuestro país, para despedir a su hijo fallecido en el Estadio Monumental, asesinado por un hincha crema. Son imágenes entonces de la llegada de Salomón Lerner, Salomón Lerner Guitis, representante del Poder Ejecutivo. Bueno, seguimos viendo entonces el bus en estos momentos con los amigos de Walter Ollarse. Vamos a ver también lo que significó la salida del jefe del gabinete. Vamos con estas imágenes. Salida entonces del jefe del gabinete, quien estuvo cerca de 10 minutos aquí. en el centro naval.